Deberías trabajar en algo Mientras yo viva nunca les faltara nada Es fácil decirlo Las medicinas de mamá son caras Me voy al campo Para levantar la propiedad de hacer un rancho de primera Estás loco Sabía que ibas a decir eso ¿Uno y qué quieres que te diga que te secunde incondicionalmente con esta idea absurda? Lo hago por nosotros No, 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 lo haces por ti La Casa de los Espíritus trata sobre una familia a través de tres generaciones Todo sucede alrededor del patriarca que es Esteban Trueba Y la historia comienza a partir de que a la última descendiente de la familia que salva Necesita saber por qué es que a ella que no la debe ni la teme le pasan estas cosas Y a través de los cuadernos de vida de su abuela que eran sus diarios Ella empieza a viajar por la historia de su familia y a entender quiénes eran nuestro Eva Y por qué es que venimos cargando a través de generaciones los pecados de nuestros ancestros Nos invita a una reflexión de lo que somos cada uno de nosotros a nivel genealógico Es decir, que hay que indagar en nuestra genealogía, en nuestros ancestros Para poder descubrir quiénes somos en realidad Y a la vez liberarnos de las cargas y las ataduras que nos heredan nuestros pasados Es una obra que intenta tener un lenguaje que todo el mundo entienda Un lenguaje además visual que todo el mundo disfrute Y un compromiso con la historia que creo que es muy importante también Está hecha para nosotros porque queríamos compartir esta historia y esta experiencia con todo el mundo Así que se va a completar una vez que vengan al teatro Los invitamos a que nos acompañen, que vengan a descubrir si se lo imaginaron así o no se lo imaginaron así Y lo que sí les haya gustado nos lo digan y lo que no nos lo sugieran para integrarlo Vamos a estar los viernes a las 8 y media, sábados 5 y media y 8 y media Y los domingos a las 6 de la tarde, solamente son 9 semanas Estamos en el Centro Cultural San Ángel en el Teatro Ignacio López Tarso No se la pierdan No se la pierdan